¿Qué pasa si hay una emergencia y hay que escapar de la plataforma? Primero, nos reunimos aquí, en el punto de encuentro. Después agarramos los chalecos salvavidas y vamos por este camino verde hasta los botes salvavidas. Bastante conocidos por la película Capitán Phillips. Si no alcanzamos a ir a los botes salvavidas, son liberados estos de aquí, que son unas balsas que adentro contienen comida deshidratada, pitos, lo necesario para la supervivencia.